Buenas tardes, la noche de este miércoles acogió dos importantes presentaciones del programa del Cuba Disco 2022. La periodista Liel Doray tiene los detalles. La Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís acogió este 18 de mayo un concierto en el que unieron sus talentos la flautista Niurka González y el pianista Marcos Madrigal. La sonata para flauta y piano de Sergey Prokofiev abrió la presentación cuya segunda parte estuvo dedicada a la música cubana. La compositora Beatriz Corona dedicó la obra Canción Breve a estos artistas cuyo estreno tuvo lugar en este concierto en el que se incluyó también la pieza Dos tiempos para flauta de esta creadora. Piezas del disco Bienaventuranzas de José María Vitier junto a Niurka González también formaron parte del repertorio de esta presentación que concluyó con dos piezas de la autoría de Aldo López Gavilán. Cuba Disco terminó la noche de este martes con su gala internacional. Al escenario del Teatro América llegaron artistas de Bélgica, Alemania, España e Italia. La presentación sirvió para que el público disfrutara de repertorios de tres músicos merecedores del Premio Internacional Cubadisco 2022. Maribel, Sebastián Chunque y Pilar Boyeros a quien justamente le fue entregado el galardón de manos de Jorge Gómez, presidente de Cubadisco y de Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música. Además, se sumaron al espectáculo artistas cubanos radicados en otras naciones como el pianista Dairamir González y el trovador Israel de la Torre. Lied Lorain, sistema informativo de la televisión cubana. Y del festi-taller de títeres de Matanzas que se desarrolla en esa provincia hasta el día 22 de mayo, nos llega la actualización de un equipo especial de nuestro noticiero que se encuentra en el evento. Diversas estéticas y maneras de concebir el teatro de figuras confluyen durante las jornadas de la 14 edición del Festi-Taller Internacional de Títeres de Matanzas. Las propuestas de las compañías foráneas invitadas a la cita resultan una oportunidad para aquellos espectadores curiosos que desean apreciar otros atributos e identidades en la creación. Constatar cuánto tiene de semejante y diferente el quehacer escénico producido en otras regiones del mundo constituye siempre un atractivo. De República Dominicana llega Teatro Buloya con la pieza Platero y yo. Una mirada particular de estos artistas sobre el texto de Juan Ramón Jiménez. Esto es un espectáculo que está hace 25 años en nuestro repertorio. Un espectáculo que hicimos para nuestra hija cuando tenía 4 años como regalo. Y que disfrutamos mucho hacerlo y siempre es muy divertida la interacción con los niños y niñas que van a ver el espectáculo. La relación entre los actores y espectadores así como los guiños a referentes culturales propios de su nación caribeña caracterizan el montaje. También está salpicado de textos de un gran poeta dominicano, Manuel del Cabral, que tiene una obra que es una niña con un burrito, Chinchina en busca del tiempo. Y bueno, pues dialogamos con esto, pero sobre todo porque ese libro de poesía es muy bello, muy apreciado desde nuestra niñez. Estos teatristas poseen un vínculo especial con Cuba, pues se formaron en un colectivo como El Buen Día. Por ello, luego de ofrecer dos funciones dentro del programa del Festitín, los dominicanos agradecieron la invitación al evento matancero por la posibilidad de mostrar su arte otra vez en la isla. Omairi Lorenzo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hace apenas unas horas aquí en La Habana falleció la reconocida diseñadora cubana Jacqueline Fumero. Muy difícil resulta aceptar la pérdida de tanto talento, belleza y afecto, porque una diseñadora de modas de exquisito buen gusto, médico de formación, amiga dulce y afectuosa, empresaria, nos ha dejado, resalta el comunicado. Cuánto amor y belleza nos abandonan en este adiós al ángel de arte y moda. El Consejo Nacional de las Artes Plásticas, sus instituciones, diseñadores y todos los que disfrutaron su versátil expresividad se unen en este adiós y hacen llegar sus condolencias a sus familiares y amigos. Seguimos con otras noticias. A 25 años de creada la oficina del programa Martiano, se distinguió con medallas y placas conmemorativas a un grupo de trabajadores, artistas e intelectuales. Asimismo, se entregó el reconocimiento a la utilidad de la virtud, máxima distinción que otorga la Sociedad Cultural José Martí. A 127 años de la caída en combate de José Martí y el 25 aniversario de la oficina del programa Martiano, la Sociedad Cultural, que lleva el nombre del apóstol, entregó su más alto reconocimiento, la utilidad de la virtud, al intelectual Gustavo Robreño, al escultor José Villa Soberón, Premio Nacional de Artes Plásticas, y a la brigada Henry Riff. Asimismo, la oficina del programa Martiano distinguió con placas conmemorativas por sus 25 años a trabajadores intelectuales, creadores de organizaciones e instituciones sociales que fundaron y se mantienen integrados al programa nacional de estudio y promoción del ideario de José Martí. Asistieron al acto Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, María Elena Salgado, viceministra primera de Cultura, Yusuan Palacios, presidente del Movimiento Juvenil Martiano y director del Museo Fragua Martiana, entre otras personalidades. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido por hoy, muy buenas tardes.